Calvillo no realizó auditorías internas a su gasto. OSFACS le detectan millones en desvíos, especialmente en obra pública inflada. Durante el ejercicio fiscal 2021, auditores del OSFACS detectaron fuertes irregularidades y desvíos a la cuenta pública del municipio de Calvillo, entre las que se encuentra la negligencia de no realizar revisiones internas a su cuenta pública bajo el pretexto de la pandemia. La principal irregularidad señalada es la falta de auditoría interna a las dependencias y entidades de la Administración Pública de Calvillo. Bajo ninguna circunstancia legal se justifica la falta de este tipo de ejercicio ordenado en su Código Municipal. También se detectaron recursos indebidamente otorgados y sin oficio de autorización a Fernando Salazar Morales, Romeo Pérez Jasso, Daniel Romo Urrutia, Daniel Romo Urrutia Gestiones, Daisy Anabel de Loera Romo, Juan Antonio Arboites, entre otros. Hay viáticos sin comprobar de Leticia del Carmen Rodríguez Esparza, Maribel Ruiz Figueroa, María de Jesús Ortiz Medina, Juan Antonio Cabral Alonso, este último del orden de un millón cincuenta mil pesos. Hay obras públicas con fuertes sobreprecio y pagos en exceso por un monto de 1.2 millones de pesos en la colocación de pavimentos en calle El Lirio, prolongación galeana y privadas de las colonias Las Flores de Calvillo. También hay pagos no comprobados por conceptos indirectos de obra pública de mala calidad y con serias deficiencias en las calles Porfirio Díaz y Venustiano Carranza, en localidades de Mesa Grande y Jaltiche de Arriba. Los auditores encontraron irregularidades por más de 10 millones de pesos en el registro de bienes muebles inmuebles, descuentos de 50% por concepto de predial a personas que no cuentan con predios habitables, pagos por 3.2 millones de pesos emitidos mensualmente a diversas personas mediante una cuenta alterna en la que se triangula ese recurso, nómina inflada, indemnizaciones infladas, finiquitos exagerados, pagos realizados por el municipio a personas que no están registradas como proveedoras y un pago ilegal de 301 mil pesos a un despacho jurídico contable contratado presuntamente para la revisión, cálculo y presentación de impuestos municipales. Como en el resto de las auditorías, Calvillo no es la excepción y el OSFAX recomienda a los diputados dar vista a la Fiscalía General del Estado para que inicie los procesos penales correspondientes.